Saludos. Hoy vamos a preparar alitas de pollo asadas con pimientos, en la freidora de aire o en el horno tradicional. Te dejo ingredientes al final del vídeo y en la descripción. Cortamos las alitas y desechamos las puntas. Y cortamos el pimiento en tiras. Colocamos las alitas junto al pimiento en un bol grande. Ponemos sal marina al gusto. Aceite de oliva virgen. Un poco de zumo de limón. Especias para kebab. Comino molido. Pimienta recién molida. Ajo en polvo. Y otro poco de pimentón dulce. Mezclamos todo muy bien. Colocamos todo en la cubeta de la freidora de aire o en una fuente para horno. Metemos las alitas en la freidora. Cocinamos de 30 a 35 minutos a 190 grados. Movemos cada 5 minutos. Y ya tenemos nuestra receta lista para comer. Mira qué buena pinta tienen estas alitas con pimientos asados. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita. Hasta la próxima receta. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.